Y como en tantas localidades, las mutuales, Pedro, Tato Moro, la satisfacción que ustedes cumplen un servicio muy amplio, pero son una sentida necesidad y hoy se han conformado una gran familia, ¿verdad, Pedro? Por eso estamos en el último mes del año y es importante el balance correspondiente, porque se han ido cumpliendo distintas etapas de crecimiento, estas fantásticas instalaciones, la biblioteca, y siempre hay algo más. Sí, seguro. Siempre estamos tratando de seguir creciendo. Como dijiste vos, este año con algo muy importante, que era una promesa que había hecho el Consejo Directivo, que era adquirir un predio para nuestro querido club, y bueno, por suerte pudimos cumplir con esa promesa. Acá donde estábamos parados, hacia el este, unas cuatro cuadras, la mutual ha adquirido un predio de seis hectáreas para que nuestro club se siga expandiendo. La verdad que es una satisfacción haber podido cumplir la promesa.